¿Es legal que las empresas apliquen la reducción de salarios por la aparición del COVID-19? Miren, de entrada tengo que decirles que la regla general no es reducirle salarios a nadie. Ninguna persona puede ser sometida a la reducción de sus salarios cuando ya se ha establecido o pactado cuánto hace la remuneración que esa persona va a percibir, sobre todo si de manera antigua ya ha venido recibiendo lo que corresponde, por ejemplo, a un salario de 3 millones de pesos. Eso, de entrada, como regla general. Pero, aquí es donde todo siempre aparece un pero, pero hay unas excepciones en donde podríamos, podríamos tal vez establecer una disminución salarial de manera temporal que no afecte el salario mínimo al vigente y que, pues, sea acordada entre las partes. Entonces, primer requisito, que yo verifique que mi trabajador es consciente, lo hace de voluntad porque no lo estoy obligando, no lo induzco ni a error, ni por fuerza, ni por dolor. Es decir, no lo hago de mala fe con él, no lo induzco porque tiene que hacerlo si no le termino el contrato o es eso o es nada. No lo puedo hacer en el sentido de que le dije que le iba a pagar de los 3 millones solamente 2 millones a partir del siguiente mes y que iba a ser temporal con la emergencia del COVID y resulta que superamos la emergencia y la persona sigue recibiendo solo 2 millones de pesos. Entonces, fíjense que cuando ya yo induzco a mi trabajador a un error, a una fuerza o a un dolo, pues, no estoy actuando de la manera correcta o cuando, por ejemplo, le establezco que le voy a pagar 2 millones de pesos, pero, pues, el sistema solo le paga 1.500.000 que porque el error de nómina y el sistema, por ejemplo, en SAP, no estableció otra oportunidad de manejarle la liquidación y que, por tanto, el dinero que iba a percibir era por 1.500.000. Eso es correcta. Es ahí, está actuando en cualquier circunstancia de dolo o de error inducido hacia el trabajador para que pueda aceptar supuestamente el 1.500.000 cuando podía llegar a los 2 millones o definitivamente no hacerle la disminución de ese ingreso. Entonces, fíjense lo importante que es cuando llegamos a esa reducción de salarios por la aparición de lo que es hoy la crisis económica y social. Sí, entendemos que las empresas están ahogadas, ahogadas económicamente algunas, aquellas que están fuera de la excepción de las 34 actividades económicas que hoy pueden actuar libremente frente al decreto presidencial. Pero hay algo más importante que entrar a analizar y es que si yo como empresa puedo seguir ejerciendo a puerta cerrada como lo que son los restaurantes o puedo ejercer actividades a domicilio que yo producía o puedo de alguna manera hacer actividades por videollamadas para seguir ofreciendo mis conferencias, mis actividades a la misma entidad educativa o cualquier otra razón de ser, pues el contrato tendrá que sujetarse a esas modalidades y mantener el empleo. Yo debería como empresa, además de entrar a verificar si es que voy a entrar a una disminución de ingreso porque es que todos entraron en etapa de pánico. Primero llegaron al estrés de pensar de que ya se iban a quebrar y no analizaron el panorama de hasta dónde íbamos con esta situación de la temporada de aislamiento. Creo que lo importante era que nos organizáramos y analizar en qué contexto estoy yo como empresa y qué tengo, con qué cuento y hasta dónde puedo ir con mi actividad comercial. Cuando yo establezco esos parámetros puedo verificar a quiénes puedo mantener en una jornada de trabajo, a quiénes puedo mandar por teletrabajo, a quiénes en trabajo en casa, a quiénes les puedo generar un salario sin prestación de servicio, es decir, lo mando a casa y no me tiene que prestar la labor, a quiénes le puedo generar una licencia no remunerada, perdón, una licencia remunerada porque tengo una grave calamidad. Tiene solamente un solo familiar, el familiar vive en otro municipio, está solo y pues va a viajar a cuidarlo. Esa es una situación de grave calamidad donde yo me tengo que desplazar, por favor, concedanme una licencia remunerada o por temporada de vacaciones. Si ya yo he podido agotar todas estas circunstancias para mitigar que le reduzca los ingresos a mis trabajadores, pues digamos que de alguna manera vamos bien. Pero si ya llega un momento de ahogo en donde ya yo no puedo seguir conseguiendo licencias remuneradas, o no puedo seguir dando un salario sin prestación de servicios, o no puedo ya dar más vacaciones, o no puedo de alguna u otra forma, ¿qué les diría?, establecer una jornada de trabajo dentro de la empresa. Solo ahí busco cómo llegar a ese acuerdo con el trabajador. Y digo, mire, nosotros vendíamos extensiones de cabello. En estos tiempos no se van a vender ninguna extensión de cabello porque no hay peluquerías abiertas, no hay servicio de estéticas a domicilio. Obviamente tenemos la producción aquí ya generada, hicimos 100 extensiones de cabello y tenemos que venderlas y no tenemos cómo. Podemos ofrecer al mercado descuentos, podemos ofrecer al mercado, digamos que los que nos las reciban, para no quedarnos incluso con la mercancía, sino como que me la pagas después de que salgamos del primer aislamiento. Son medidas que se pueden tomar algunas empresas. Yo creo que llegó el momento de reinventarnos en nuestra actividad económica, a ver hasta dónde vamos a poder crear y así generar más empleo o generar productividad para que no se caiga la economía. Porque es que la solución no es despedir, la solución no es terminar los contratos, la solución no es expresamente dejar sin ingresos a terceros, porque si no se mueve el dinero afuera, no se va a mover el país en su economía. Entonces ya hablando en concreto, sí se puede reducir siempre que hay un acuerdo con el trabajador. Que yo le haya justificado en ese acuerdo por qué es necesario hacer la reducción. Que esa reducción obviamente está justificada de manera contable, de manera auditada, porque se verificó toda la información. Algunas empresas dirán, yo no tengo por qué mostrarle al trabajador lo que tenemos aquí de manera contable, yo no tengo por qué darle los registros de lo que aquí se maneja en nómina o paralelamente en nuestras actividades operacionales. No, no tengo por qué hacerlo. Sí es cierto, pero usted tiene que justificar por qué es que tiene una reducción en sus ventas o por qué es que no tiene una producción alta o por qué es que no tiene ingresos para que entienda que es obligatorio poder llegar a ese acuerdo. En teoría es obligatorio porque me tocó ya así, tengo que entender a mi empleador y poder reducir esos salarios. Listo, entonces, un acuerdo justificado del por qué se debe reducir el salario. Que esa reducción no afecte el salario mínimo legal mensual vigente. Pero ojo, ojo a esto. Cuando yo les hablo de reducción del salario y que no debe afectar el salario mínimo, es porque o se mantenga el del mes completo, que son los $877,803 pesos, o se mantenga el de lo que corresponde a medio salario mínimo legal mensual vigente. Pero para que esto suceda, si yo a mi trabajador le voy a reducir hasta el 50% su salario mínimo legal mensual vigente, entonces es porque también le reduce su jornada de trabajo. ¿Ven lo importante que es saber establecer en qué momento yo le reduzco a mi trabajador los ingresos? Si yo no le voy a poner a trabajar 8 horas, sino 4, pues le pago con respecto a las 4 horas y no hay ningún problema. Entonces, ya ahí para que nos enfoquemos respecto al salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, si nos vamos a ir a otro punto, aquellos que devengan más del salario mínimo legal mensual vigente, por ejemplo, $3 millones, $4 millones de pesos, yo puedo entrar a ese acuerdo con ellos y puedes decirles, miren, va a ser del 30%, del 40% de este porcentaje y que no va a afectar su salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, incluso hasta con la afectación de ese porcentaje, usted va a seguir recibiendo más del salario mínimo legal mensual vigente o no va a estar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. O también le puedo decir, va a ser para su casa, no me va a trabajar porque no tiene cómo, pero le va a pagar solo un salario mínimo legal mensual vigente. Ojo, eso hay que saberlo manejar. Porque mi salario mínimo, sí, voy a estar establecido legal por ese valor, pero mi mínimo vital es diferente al salario mínimo. Mi mínimo vital es hasta donde yo me he podido establecer respecto de mi vida crediticia, respecto de mi vida salarial y el estrato en donde he ido, los servicios que debo pagar. Y si a mí me reducen un pago de lo que yo recibía por 4 millones de pesos a un salario mínimo legal mensual vigente, ¿qué voy a pagar? Escasamente la alimentación, porque yo no voy a privarme de alimentarme cuando tengo que pagar de pronto servicios o tengo que pagar el arriendo o la hipoteca o la cuesta del carro o lo que sea. Entonces todos dirán, ah, pero es que ahora el gobierno está estableciendo muchos mecanismos de reducción y plazo para que no tengan que pagar los créditos. Sí, es cierto. Pero nosotros en este momento no sabemos tampoco hasta dónde va a surgir esta situación de crisis y eso es lo que es importante hoy establecer. Estamos en un estado de excepción donde la crisis es meramente necesaria contrarrestarla con algunos impactos como podrían ser estos. Entonces, que no afecte al salario mínimo, que se llegue a un acuerdo con el trabajador, que ojalá sea por aquellos que devengan mucho más del salario mínimo legal mensual vigente y que sea temporal. Es decir, yo le voy a establecer este acuerdo solo por lo que dure la crisis sanitaria y hasta un mes más o dos meses más o un trimestre más mientras nos reactivamos económicamente. Puede pasar. Como por ejemplo, los bares, los hoteles, ¿bien? Algunos restaurantes. Entonces, ven la importancia de conocer cómo reducir salarios y en qué momento hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!